De regreso amigos con la doctora Huilda Santiago compartiendo con ustedes el día de hoy los casos reales atendidos en las diferentes oficinas. Estábamos doctora en el tercer caso sobre el niño con historial de rinitis alérgica con ojos rojos y picor. Pues yo quería hablarles de este caso porque mira hay unas cosas que a veces uno malentiende y hasta en la escuela porque esto fue un niño que lo llamaron de la escuela para que se lo llevaran a los papás porque estaba presentando una conjuntivitis y si en un principio podemos decir bueno si es un tipo de conjuntivitis pero esto no es una conjuntivitis contagiosa. Escuchen bien eso verdad enfermeras escolares, los maestros, los niños que tienen ojos rojos o que se rascan los ojos muchas veces son alergias. Pregúntele también al niño ¿tú eres alérgico? O sea o al papá comuníquese porque de verdad a pena que tengan que sacarlos un día de escuela porque estén presentando algo que ellos padecen de por sí que hay temporadas en el año donde ellos van a estar con esos síntomas y entonces muy importante papá que nos escucha, para yo tratar ese ojo con una conjuntivitis alérgica yo necesito que usted también lo trate al niño por boca porque si usted no le da medicamentos orales no estamos haciendo muchos, mucho porque ¿qué es lo que pasa en el ojo? Eso es una manifestación de una alergia que está ocurriendo en el cuerpo. Quiere decir Erick que yo necesito darle al niño tratamiento para la alergia que está teniendo para entonces poderle controlar la alergia localizada en el ojo que eso es lo que es una conjuntivitis alérgica. Es casi un descontrol de la alergia que está ocurriendo en el cuerpo porque posiblemente no se está tratando. Entonces la mayoría de las veces que le pregunto a los papás que es el caso de este niño no se está tratando con medicamentos orales para la alergia. Así es que necesitamos medicamentos orales para la alergia, necesitamos medicamentos oculares, son unas gotas que se les recomiendan para esto y muchas veces también necesitamos lubricar. Este niño también tenía síntomas de resequedad y es que cuando lo evaluamos también presenta resequedad en el ojo, pero es producida por la misma alergia. Son niños que tienen a lo mejor problemas de enfoque y a lo mejor en esos días le está dando un poco de dolor de cabeza y tiene que ver con la visión. Así es que hágale caso a su niño cuando su niño, como habíamos estado hablando en el otro programa, si su niño le habla de dolor de cabeza, llévelo a evaluar la vista, que a veces ahí encontramos inmediatamente la razón y ahí podemos entonces tratarle el dolor de cabeza y también el problema visual. En este caso era muy sencillo, el niño no padece ningún problema visual, simplemente contratarle su alergia con dos gotas diferentes y claro, la recomendación a su pediatra por supuesto, con eso pues podemos estabilizarlo y que tenga una vida normal. Y ¿sabe qué? No se desanime, a veces son algunos años y luego ya en la adolescencia pues superan esto, porque fuimos muchos los que tuvimos ese tipo de alergia. Yo padecí de alergia de pequeña, mucha alergia, yo vivía en Mayagüez, allá la, de hecho mi familia todavía vive allá, yo soy la que no estoy allá, pero sí allá hay mucha, la humedad es bastante alta y estuve muchos años que padecía de alergia y me daban alergias oculares también. Me daban alergias nasales todos los días y también me picaban los ojos y eso luego se supera, así es que no pierda la fe, trate a su niño, no lo deje que se rasque porque se puede dañar sus córneas y no queremos que padezca de esa enfermedad o de ninguna otra enfermedad que se haya producido cuando usted papá pueda hacer algo. Fíjese doctor, esto suena como una tremenda complicación y uno pensará a rayos todas las cosas que yo tengo que hacer, mire, el único esfuerzo que usted tiene que hacer es sencillamente por lo menos una vez al año lleve a su niño un examen visual comprensivo a un profesional de la salud visual para que entonces los tratamientos sean adecuados y sean a tiempo, porque es que doctora, este asunto que usted no tiene ni idea de la cantidad de gente que yo me encuentro en la calle que me dice, ay, lo vi en el programa, tengo que pasar por allá y bueno, ¿quieres que llamemos para que hagas una cita? No, no, porque es que no tengo tiempo ahora, pero sí, tengo que hacerlo. Ese tengo que hacerlo, me lo encuentro al año siguiente y todavía está buscando hacer esa cita. Cuando viene un problema de gravedad, entonces él corre y corre y los lamento. Bueno, doctora. Sí, fíjate, Erick, te iba a comentar que los niños cuando me los vayan a llevar a evaluación, traten de llevarlo en la mañana, porque en la tarde a veces llegan después de la escuela y si son chiquitos se duermen en la sala. Imagínese despertarlo para examinarle la vista o echarle alguna gotita para poderlo evaluar. Y eso es que a veces lloran muchísimo porque es que están cansados, preferiblemente en las horas de la mañana. Y si son muy pequeñitos, ese día posiblemente no puede asistir a la escuela porque hay que dilatarles, hay que echarle la gotita para hacerle la prueba de visión. Así es que todo eso en cuenta. O si no, un sábado también, nosotros estamos trabajando sábados también. No todos los sábados, pero sí dos sábados al mes estamos allí para servirles. Fíjense, amigo y doctora, la mayoría de nosotros, lo más que le vamos a dejar a nuestros hijos, entre otras cosas, es una buena base de fe y salud. Esos dos esfuerzos deben llevarlos a ellos hacia la vida de una forma bastante normal. Así que trabajemos con esas dos cosas. Bueno, doctora, hemos llegado al final del programa. Se nos quedaron dos casitos bien interesantes también que vamos a tener que cubrirlos en el próximo programa. Pero recuerden, amigos, tienen en pantalla el teléfono para los textos, para sus sugerencias y comentarios. También tenemos el 798-3333, que igualmente nos pueden llamar para todas esas preguntas, sugerencias, las citas, para que lo hagamos a tiempo, doctora. Porque es que recuerden lo que decía Buda, que el error peor que nosotros estamos cometiendo es creer que tenemos tiempo. Y la vida se va en un abrir y cerrar de ojos, doctora. Esto es impresionante. Mire cómo se está yendo el tiempo. Ya mismo estaba en Navidades otra vez. Así que, amigos, muchísimas gracias por habernos recibido en sus hogares una vez más. Siempre a sus órdenes, siempre a su disposición. Doctora, despídase entonces de nuestros amigos. Muchas gracias. Gracias por irme a visitar. De verdad que esa es la satisfacción más grande cuando me llega toda esa gente de distintas partes de la isla. Estoy bien agradecida, primero de Dios y después de ustedes, por haberme dado la oportunidad. Que tengan un lindo día y los espero para allá. Formidable. Muchas gracias, amigos. Gracias.